Bienvenido, bienvenida a tu canal de idiomas RD. Hoy te traemos un video muy corto, pero si te gusta solamente déjanos un nombre que tu quieres saber como se dice en creol. Y también espero que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestro video, porque nuestra misión es que sepas hablar el criollo haitiano perfectamente. Bienvenido, bienvenido a tu canal de idiomas RD. Yo di a nou boton video pou ou ki te rekout, ki se koman kelke nou traduide espanyol ak rol. Tout a remen konen, plis na fonde zem pati pou ou, men seman pa abliye aboni avek chanel la, aktive ti kloch la, epi tou ki te like la pou nou. Nou pa el komanse ak video wa, nou swete ou gadil jiska la fin e ou pataje la vek zanmou, ke ou konen ki gen yon nanon sa yo. Jose. Josef. Jose. Josef. Josef. Maria. Maria. Marie. Maria. Juan. Jean. Juan. Jean. Juan. Lick. Lucas. Lucas. Lick. Santiago. Jack. Santiago. Jack. Antonio. Atuan. Antonio. Antuan. Luis. 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 Rosa. Was. Rosa. Was. Felipe. Felipe. Judas. Jida. Judas. Jida. Marcos. Mac. Marcos. Mac. Mateo. Mathieu. Mateo. Mathieu. Nelson. 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 Hasta aquí fue la parte del video que le traemos para el día de hoy. Recuerda compartir este video y etiquetar a la persona que tu sabe que tiene este nombre y que le pueda interesar como se pronuncia en el idioma criollo haitiano. Yo espero que te suscribas a este canal y actives la campanita para mas video. Mersi ya o menm ki finca de video sa. Sourenme el pataje la vek onza moun ou konne ki gen yon nanon sa ronou bay la. Epi tou aboni, aktive ti kloch la, pou ne lou lage de zempatia, pou se premye moun ki pou wel. Epi sou tare men konne kelke nou ou tare men konne ki jen ou traduyon espanyol, selma ki tel pou moun nan komante ya. Na pouwe bien suite en kon nan yon proche video. Bienvenido.